Buenos días, amores bellos. Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer una actividad que se llama gusano matemático. ¿Cómo será esa actividad? Van a necesitar la hoja guía que les envíe a Benz. Los niños que estuvieron esta mañana en mi clase ya hicieron esa actividad, ¿verdad? Entonces pueden saltarse esta parte del video y pueden pasar a la segunda actividad. Los que no, muy concentraditos para saber qué es lo que hay que hacer acá. ¿Listo? Entonces, esta actividad tiene como objetivo realizar ejercicios de suma gráfica. Vamos a reforzar los nuevos ejercicios que estamos aprendiendo. Para esta actividad ustedes deben tener lista la hoja y colores, los colores que ustedes quieran. Por ejemplo, yo les voy a decir, coloreen dos bolitas de gusanito. Entonces, van a colorear dos de color que elige. Y por ejemplo, yo les digo, coloreen una bolita. Nos debe quedar algo así, miren. Yo coloreé dos bolitas verdes y una rosa. Acá abajo hay unos cuadros, ¿verdad? En el primero voy a escribir cuántas bolitas coloreé verde. Entonces, cuento una y dos. ¿Cuántas de rosado? Una, la pongo. Ahora tengo que poner el resultado de esta suma. ¿Cuántos serán dos más uno? Pues voy a contar todas las bolitas que coloreé. Uno, dos y tres. Dos más uno es tres. Y coloco el número. Al colocar el número, a ver, yo lo hago rápidamente. Nos va a quedar algo así. En su hojita hay varios gusanos de suma gráfica. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio conmigo al tiempo. Y después pasamos a la segunda actividad. Vamos a empezar entonces nuestro ejercicio. Espero tengan lista su hoja. La primera suma que vamos a hacer es la siguiente. Tres bolitas. Van a colorear tres bolitas del gusanito del color que quieran. Miren, yo voy a poner estas. Y después van a colorear dos. Miren, yo puse esta de este color. ¿Cuánto habrá esa suma? Voy a contar. Voy a contar uno, dos, tres, cuatro. Y ustedes me van a decir el resultado. Yo no se los voy a decir. Ustedes tienen que colorear su gusanito y no se les olvide poner el resultado. Esta vez no se los voy a decir. Vamos con el siguiente. La siguiente suma es cuatro bolitas del gusanito de un color. Escojan el que quieran. Más otras cuatro bolitas. ¿Cuánto es el resultado? Digan ustedes. Yo ya les he ayudado. Listo. Vamos con la siguiente. Solo son cuatro sumas para este ejercicio. Vamos a colorear dos bolitas de un color. A ver, una y dos. Y vamos a colorear ahora cuatro bolitas. A ver, chan, chan, chan. Yo puse es. ¿Cuánto sería el resultado? Nos falta solo una suma porque solo teníamos cuatro gusanitos, ¿verdad? Y la vamos a hacer muy fácil. Vamos a colorear dos bolitas de un color. A ver, coloreen el cuerpo de este gusanito. Dos bolitas. Yo las pongo por acá. Más, ahora, una bolita más. ¿Cuánto nos dará eso? Ustedes tienen que escribir el número de bolitas que colorean. Recuerden, recuerden, de un color y otro y hacer la suma. Este era nuestro primer ejercicio. Muy bien por los niños que lo realizaron esta mañana y por los que no pudieron estar en clase. Espero les haya gustado mucho. Ahora, vamos a explicar nuestra segunda actividad, que es la tarea después de ver nuestro video. Tienen esta hoja en el sobre que llevo a sus casas, ¿verdad? Y ya no es un gusano, pero es la misma dinámica. Como hicimos el gusano, tenemos que hacer esto. Estas sumas. Por ejemplo, acá vamos a colorear tres bolitas de un color y nos faltan las cuatro de otro color diferente. Así vamos a hacer con cada suma. Acá coloreo cinco bolitas de un color y después coloreo una. Después cuento y en este espacio voy a escribir el número que corresponde y la respuesta. Por ejemplo, acá dice uno más dos. ¿Cuánto será? Vamos a contar uno, dos y tres. Por eso escribimos el tres acá. Este sería nuestro último ejercicio que realizaríamos por el día de hoy de suma gráfica. Acá ya estamos manejando sumas más graves, ¿verdad? Ya más del cinco. Espero les haya gustado mucho esta actividad. Nos vemos pronto en otro video. Muchos picos y abrazos gigantes para ustedes.